www.feyyaz.com 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 Bueno campeón del año Diego con la quinta Qué tal Es que no, no, increíble Si bien No somos campeones como nosotros queríamos, saliendo jugando, pero bueno, marcamos la diferencia antes de la última fecha y creo que somos justo campeones. Salir campeones del año ganando las dos ruedas, juntando 50 puntos en las dos ruedas, creo que es mérito de los chicos. Acá los campeones son ellos, los campeones son los que trabajaron, los que estuvieron todo el año entrenando. Los que viajaron, todo, así que una alegría y me tengo... Bueno, pero vamos a ver, también se sigue ya una línea desde hace tiempo de trabajo, que no es un hecho menor, que bueno, uno ya comienza a conocer a los chicos desde chiquitito y bueno, tiene una proyección y conoce bien lo que puede armar. Sí, 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 estos chicos en sexta división perdieron el subcampeonato, así que sentíamos que estábamos cerca, sentíamos que teníamos que acomodar un par de cosas, sentíamos que teníamos una buena categoría para pelear lo más alto. Siempre les digo a los más chiquititos que traten de aprender lo más que puedan, que por ahí octava, séptima, siendo el físico se complica un poco, pelear los campeonatos, luchar lo más arriba posible, pero bueno, creo que en sexta división, en quinta, cuando ya el físico se acomoda, creo que lo que más predomina es la táctica, la técnica, la estrategia en cada partido y bueno, creo que somos unos justos campeones del año. Hace 14 años que Provincial no lograba esto, tuve la suerte de ser el último como jugador en el año 2004, ganando la Juniors a la final. Tengo la suerte de ser hoy dirigiendo el nuevo campeón al mando de este equipo, así que creo que... Y en competencia con Juniors también. En competencia con Juniors, pero bueno, sabemos que son ciudades, sabemos que son potencias junto con lo de San Genaro, y bueno, nosotros siempre luchamos de un poquitito más atrás, junto con la Salada, creo que hicimos un gran combo en todo, y bueno, tratamos de potenciar lo que teníamos, que creo que era muy bueno, y bueno, a festejar, a disfrutar. Y sí, ya se sienten los bombos, así que bueno, ¿para dónde partimos? ¿Para la sede? Ahora partimos para la sede, dejame agradecerle a la increíble subcomisión que tengo, que tenemos todo, dejame agradecerle al grupo de trabajo, a la comisión directiva, por ahí siempre quedó, en medio de chupamedia, como todos me dicen, pero creo que sin ellos, sin tanto apoyo de 8 años seguidos en el club, esto no sería posible, y bueno, vamos Provincial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!